No es un azar que Zapata figura que posee la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares haya servido de modelo una y otra vez a los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzada figura que murió como había vivido, abrazado a la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Así describió Octavio Paz a Emiliano Zapata en su reflexión sobre la Revolución Mexicana. En el Centenario de Muerte del Caudillo del Sur recordaremos a Zapata en una charla con el historiador Edgar Rojano y con Gabriela Breña, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, donde nos encontramos para conocer la exposición que se ha montado por este motivo. Y además les presentaremos también los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, tras sufrir el embate de las tropas carrancistas. En el centenario de su muerte y en este 2019, que se reconoce como el año de Emiliano Zapata, se pretenden difundir el pensamiento y las acciones del líder agrario más importante de que diera la Revolución Mexicana, por lo que se realizará un congreso internacional en noviembre en la Universidad de Chapingo, la Moneda del Ejército Libertador del Sur del Banco de México, varias exposiciones y una conferencia magistral del historiador norteamericano John Womack Jr. de la Universidad de Harvard, especialista en la Revolución Mexicana. De las imágenes que México ha aportado al mundo, al imaginario universal es sin duda la de Emiliano Zapata. Uno puede viajar por cualquier parte y lo ubican por su vestimenta, por las fotos clásicas que se hicieron de él y también por esa frase que quedó acuñada que es tierra y libertad. Para hablar precisamente de este personaje de Zapata, estamos con la directora del Museo de las Constituciones, Gabriela Breña, y con el historiador Edgar Rojano, para que nos den más luces de qué es lo que preparan en este museo que ha sido otra vez premiado, pero ahora en Alemania. Gracias, Gabriela, gracias, Edgar. Gracias. Pues me gustaría empezar contigo, Gabriela, por qué deciden hacer una exposición sobre Zapata en este museo. Bueno, pues por algo que tú dijiste y por algo que quiero agregar, uno creo que es uno de los héroes nacionales más estimados, no solamente conocidos, porque conocidos está Villa, pero Zapata es un héroe amado. Creo que no muy bien conocido, tengo la impresión, pero por el otro lado no podíamos dejar pasar los 100 años, 100 años de un asesinato más en este país. Y precisamente para recordar a ese personaje que tanto peleó por mejorar las condiciones de los mexicanos más pobres y desfavorecidos de este país, fue que decidimos dedicarle la exposición a Emiliano Zapata y luego resultó que el presidente, en turno, decidió que fuese el año Zapata. Entonces dijimos, bueno, pues está perfecto. Tengo pensado que se quede todo el año, así que todo el año pueden venir a conocer un poco de la vida de Zapata. ¿Cómo va a haber iconografía? ¿Hay videos? ¿Hay información? Por supuesto. Información e iconografía. Desafortunadamente, según me han platicado los que sí saben, de Zapata no hay mucha iconografía, como de otros personajes. Digamos que las fotos famosas, pues son las fotos famosas porque no había otras. O sea, van a ver un poco de las mismas, pero encontramos algunas otras cosillas que los van a sorprender. Tratamos de humanizar al personaje. Porque tampoco Zapata era un ángel, que eso es lo que también hemos hecho, como solemos hacer con nuestros héroes nacionales. Muy bien. Edgar, ¿cuál es, digamos, el énfasis? Ya nos dijo dos cosas interesantes, bueno, varias, pero yo retomo dos, Gabriela Breña. Una es que es un personaje amado, otra que era un personaje humano, a quien no podemos verlo solo de una manera. Pero me gustaría saber, tú como historiador, como curador de esta exposición, ¿cómo te explicas el que haya trascendido, digamos, esta imagen más allá de la frontera de México? De verdad, yo he hablado con árabes, he hablado con griegos y de repente te dicen cosas de Zapata y dices, bueno, ¿cómo llegó? No sé. En términos generales y, bueno, también en una postura muy personal, creo que Emiliano Zapata es el héroe más grande de este país. ¿Por qué? Cada 10 de abril, que es su aniversario de Luctoso, la gente sale a marchar a las calles. Ya no por la cuestión agraria, pero han hecho de Emiliano Zapata el líder social que los guía en las demandas en contra del trado de libre comercio, en contra de una termoeléctrica, en contra de un aeropuerto. Y entonces esa perseverancia en el tiempo es lo que le da no solamente actualidad, sino que la trascendencia en la historia nacional. Acabas de nombrar esta cuestión sobre, que lo conocen incluso en los árabes, está la leyenda de que Zapata no murió, que el 10 de abril de 1919 se había ido con un compadre suyo a Arabia y que un día iba a regresar y regresa cada 10 de abril, pero además el asunto de los árabes tiene sentido porque Coautla, que es la zona donde se movía Emiliano Zapata, había mucho árabe que se dedicaba al comercio y los árabes traficaban armamento para los zapatistas, porque los zapatistas no tienen dinero y entonces ellos eran los que conseguían las armas para que ellos pudieran luchar. Es interesante, ¿qué rasgos, digamos, has visto que se conocen menos? Como decía Gabriela, esos personajes, luego hay una zona totalmente desconocida de él que casi no conocemos que vale la pena rescatar. Pues esto que mencionaba Gabriela Breña, que tiene que ver con la cuestión personal, esta idea que tenemos y que en buena medida se nos ha inducido sobre cómo tiene que ser un héroe, de repente no nos deja ver como cuestiones que pueden ser como contrarias. Zapata, a mi juicio, también tiene como muy pocas, pero por ejemplo, mandó a fusilar a su compadre, Utilio Montaño, que veremos en la exposición como uno de los intelectuales más importantes del zapatismo. Y entonces esa es como una de las cositas extrañas, pero igual tuvo muchas mujeres, doña Josefa Espejo, que fue su esposa formal, vivió muchos años después. También exhibiremos una foto del día de su boda y muchos años después, en donde era claro cómo no le había hecho justicia la revolución, porque la foto que mostraremos es de ella barriendo su casa con su piso de tierra, ya mucho tiempo después. Me llama, ahorita comentaste algo, la relación que tenía un intelectual importante con él, y no es el único caso, el papá de Octavio Paz fue secretario de Zapata y fue representante en Estados Unidos justamente de Zapata. Sí, también, creemos que Zapata, Zapata es el gran caudillo, pero no es el único. Tiene la virtud de sumarse a un cierto grupo de gente muy cercana a él, que es la que en efecto le da ideas. Hay dos grandes personajes que estarán aquí en la exposición, uno ya he dicho, Utilio Montaño, profesor y compadre Zapata, el otro es Antonio Díaz Soto y Gama, que es un personaje abogado, él de formación, que trae toda una trayectoria desde los clubes marquistas de finales del siglo XIX y principios del XX, y que después será el constructor de la imagen del Zapata, un poco como la conocemos hoy, ¿no? Él sobrevivió a la revolución, fue diputado y fundó el Partido Nacional Agrarista. Sí, es cierto, Octavio Paz recuerda que Soto y Gama iba a la casa de su abuelo, Ireneo Paz. Entonces se van juntando muchas cosas que me ayudan a entender un poco más a este personaje, realmente singular. Pero tú, Gabriela, decías al principio que construimos a veces héroes, pero ¿qué lo hace a él diferente? Porque sin duda él tiene como un lugar aparte, no es igual que Villa, que hizo muchas cosas, por ejemplo invadió Estados Unidos, o sea, tiene muchos elementos también muy importantes, pero él tiene como una autoridad moral. Lo que hace diferente a Zapata es su honestidad, brilla, o sea, es como una estrella, ¿no? Y es eso, la honestidad y la entrega con la que fue capaz de hacer lo que pudo en 40 años de vida, porque a los 40 años lo asesinaron. Además, ¿qué es otra cosa? Fíjate, mi abuelo Francisco fue el líder del ESME, parte de la historia del movimiento obrero de este país, y él desde niña me hizo ver una cosa, dice, este país es trágico, hija, porque estamos llenos de traidores y los grandes héroes nacionales han muerto a traición en manos de alguien en quien confiaban, y ese es exactamente, y me mencionaba varios, pero con especial cariño me hablaba de Zapata. Y bueno, ¿quién le iba a decir a Carranza, que no es por nada, pero estuvo detrás de este magnicidio de 1919, que iba a morir de la misma manera? Es una terrible sucesión de traiciones, ¿no? Exacto. O sea, en este país, la lucha política se traduce en sangre, y eso hace a Zapata una suerte, en un país católico como nuestro, tan lleno de misticismo, el asesinato de Zapata lo invistió de una luz, de una forma especial, y los mexicanos somos muy enamorados de ese tipo de personajes. Así es. Edgar, Zapata tenía algunos principios básicos por los cuales luchaba. De esos principios, de esas causas que tenía, ¿con cuáles no hemos cumplido? ¿Cuáles no se han llevado a casa? Es una pregunta muy compleja, porque tiene que ver con el tránsito del zapatismo en el tiempo. En una primera instancia, el derecho a la tierra quedó plasmado en la Constitución, aunque con también ciertas asegúnes. Pero bueno, con la reforma al artículo 27, durante los tiempos del presidente Salinas, eso vino atrás, ¿no? Entonces, elegido como sustento de los campesinos, se acabó, ¿no? El lema zapatista, que es reforma, libertad, justicia y ley, habría que preguntarnos hoy en día cómo ejercemos la libertad, si la ley se aplica, si es válida, ¿no? Y si hay justicia, ¿no? Entonces, que también son términos diferentes en el transcurso del tiempo, pero que hay una base zapatista, digamos, del pensamiento zapatista, que me parece que no hemos cumplido, ¿no? La exposición también tiene que ver un tanto con eso, ¿no? En buena medida, los proyectos legislativos que planteó el zapatismo en su momento, eran para alcanzar estas cuestiones, ¿no? Libertad de trabajo, educación para todos, tierras, cuestiones laborales, ¿no? Derechos laborales. Entonces, en la conmemoración me parece que deberíamos de reflexionar en términos de lo que implica, cuáles eran los valores del zapatismo y cómo los repensamos hoy en día. Y los neozapatistas, por ejemplo, su comandante Marcos y todos ellos son realmente neozapatistas o simplemente se llamaron así por otra razón. En términos de la reivindicación de los derechos de los indígenas, me parece que es acertado. Pero además, más bien voltó la pregunta y yo diría, ¿qué otro personaje sería capaz de reivindicar, o sea, la bandera para reivindicar esos derechos? Esto que hablábamos hace un momento sobre la autoridad moral que tienen nuestros personajes históricos, Zapata tendría que ser uno de ellos, ¿no? ¿Tú, Gabriela, qué opinión tienes al respecto? ¿Sí tenemos una generación intelectual que embone, digamos, en necesidades concretas o nos está fallando ahí o si hay y no la vemos o están haciendo cosas que no nos damos cuenta? Intelectuales orgánicos o intelectuales famosos en los medios, sí, sí los tenemos, ¿qué te puedo decir? Todos los conocemos. Que estén a la altura de los tiempos que corren en este país, esos no, pero que haya inteligencia en este país, sí tengo la certeza, en 120 millones de mexicanos que no hay, no, claro que hay, pero sí creo que la devastación que hay en el país en muchos sentidos, ético, moral, material, de necesidades materiales, ¿cómo es posible que un país como el nuestro hablemos de cifras de 50 millones de pobres? No, tenemos todo, todo, pero lleno de mexicanos parece, como decía aquel conocido caricaturista Rius, que dijo, sí, está muy bonito este país, pues luego a llenar de mexicanos. Y entre ellos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Tienen más propuestas. Yo tengo muchas esperanzas en nuestros jóvenes, creo que han visto tan de cerca lo mal que lo hemos hecho los más creciditos, que por supuesto que van a cambiar las cosas y saben cómo, porque ya vieron cómo nos equivocamos nosotros. Y yo no creo que esos muchachos quieran seguir viviendo en las condiciones que estamos viviendo. No, esa no la compro. Edgar, tú eres el, hiciste el guión de esta exposición sobre Zapata, ¿cuál es la línea del discurso que quieres presentarle a la gente que venga aquí al museo? El centenario del, el luctuoso del general Zapata es una provocación, para acercarnos al personaje, a las causas de su lucha, la cuestión agraria en un principio, pero atendiendo al espíritu del museo nos hemos acercado a un tema que me parece que es poco explorado, que es la cuestión legislativa del zapatismo, porque generalmente pensamos que lo que ha legado este país es la constitución del 17 y que había que decir que el constituyente de Querétaro fue formado únicamente por carrancistas, lo cual no le quita ningún mérito a la constitución que hoy tenemos, pero que evidentemente dejó de lado ciertos pensamientos mucho más radicales como los que enarbolaba el zapatismo. Entonces, llama la atención de nuestro público para que repiense la posibilidad de un país distinto bajo otros preceptos legales. Y dentro de esta propuesta legislativa del zapatismo, ¿qué es lo que más te llama la atención? Hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, hay un proyecto de ley para la supresión del ejército permanente. A ver, explícanos cómo lo plantean. Entonces, estamos en 1916, el país está en guerra, claro, ¿no? Y entonces, esta propuesta suena rara, ¿no? Pero el asunto dice, los zapatistas que forman el Consejo Ejecutivo de la Convención, el ejército es la mano represora del Estado. Entonces, eso no puede ya existir. Entonces, debe de haber una guardia nacional conformada por ciudadanos en armas. Lo proponen los zapatistas, ¡guau! Ahora que podría estar muy en la discusión de lo que está haciendo ahora en México, dice, gente que tendrá capacitación militar para estar cuando menos dos años en el ejército, pero que no será permanente, tendrá algunos grados, ¿no? Y habrá gente fuera del servicio que en caso de alguna emergencia puedan sumarse a esta guardia nacional, ¿no? Ese es un pensamiento radical, ¿no? O la cuestión de la tierra que es muy evidente y que también hay una cuestión que podemos traer en discusión mucho más amplia sobre el artículo 27, porque el artículo 27 dice que las tierras son propiedad de la nación y la nación les da en su fructo a los campesinos, pero los zapatistas no crean eso, ¿no? Las tierras son de los zapatistas desde la época de la colonia porque la corona se los dio, ¿no? Entonces, ahí hay un traslape, ¿no? Y que es, digamos, una negociación para poner fin a la revolución, a la guerra armada, porque al final los zapatistas también se suman al régimen de Obregón en 1920, pero que tiene también sus cuestionamientos en términos y realmente representa el espíritu zapatista en la ley, ¿no? En las cuestiones del trabajo decían el patrón generalmente piensa enriquecer su bolsa, entonces, él debe de cubrir cuando un obrero se lastima, el tipo que esté lastimado, cuando fallezca tiene que pagarle tres meses de sueldo, ¿no? Y sus deudos pueden reclamar la pensión respectiva, ¿no? y en algún momento hablan de socializar los bienes de producción, ¿no? Entonces, es un pensamiento mucho más radical que evidentemente quedó un tanto rebasado por las circunstancias y por la constitución del XVII. ¿De dónde se alimentaron, digamos, estos pensadores zapatistas para hacer este tipo de planteamientos? Hay, esencialmente están alimentados del liberalismo del siglo XIX en términos ideológicos y en términos políticos tienen ahí una mezcla, porque también no es que sea únicamente ideas del zapatismo, ¿no? Son ideas que se vienen discutiendo desde el final del siglo XIX y que se concretan en ese momento, ¿no? Pero tienen ideas del anarquismo, el mismo Sotoigama, como decíamos, que pasó por ahí, Otilio Montaño, que fue profesor de escuela rural, pero que tiene una fuerte base del pensamiento positivista de la época, ¿no? Genaro Omezcua, Manuel Palafox, Miguel Mendoza, todos ellos no eran propiamente campesinos, pero sí conocían el sentir del campesinado de aquella época y dan un paso adelante en términos de su pensamiento, ¿no? No quedándose en la cuestión únicamente de la tierra. Y tú, Gabriela, digamos, como propuesta museográfica, ¿qué quieres que se lleven las personas que visiten esta exposición por lo menos? ¿Que salgan con qué ideas o con qué imágenes o información? Que conozcan un poco más de este país. Vamos a conocer al Zapata Real, al de carne y hueso, y cómo pensaba y cuántas veces se equivocó y en lo que acertó, por qué perdió la guerra. Sabemos algo de su historia. Bueno, de su apuesta legislativa. De por qué fue como fue. Hay un investigador, no recuerdo ahora el nombre, a lo mejor Edgar se lo sabe, que afirma que Zapata tenía sangre negra en 15%. Yo tuve la suerte de conocer a la doctora Martínez Montiel, es antropóloga. Ella me enseñó la tercera raíz long time ago, hace muchos años. Y creo que es una es una llave importante que deberíamos de usar para entender mejor este país. Y descubrí a raíz de estas recientes lecturas por la exposición de que dicen que Zapata tenía sangre negra y que de ahí, y eso lo dice Womack, de ahí el arraigo en la zona. Esas son las cosas que me gustaría que la gente discuta y diga sí, no, o sea, que pasemos a humanizar a los personajes y a conocerlos y amarlos como fueron y agradecerles lo que hicieron por este país y nuestra vida cotidiana. Pues sí. Edgar, ¿quieres agregar algo más? Pues nada, que visiten nuestra exposición, se llama Más allá de la tierra, Zapata vive, la lucha sigue, haciendo este anclaje histórico en la cuestión agraria, pero que repensemos al personaje a nuestro presente y donde nos apuesta es a que reflexionen en torno al personaje, al movimiento y a nuestra actualidad. Tú, Gabriel, a partir del 10 y que aquí los esperamos para que vengan a ver por qué nos sacamos un premio, porque nadie sabe por qué nos sacamos el premio. Bueno, yo sí, Edgar también, tú también que trabajaste en este proyecto, pero la gente no sabe por qué nos dieron un premio, pues que vengan a descubrir por qué nos dieron un premio los alemanes. Así es, que es otra cultura, otra lengua. Entonces, vengan a ver por qué nos sacamos un premio. Pues muchas gracias. Gracias, Edgar. A ti, gracias. Y seguimos aquí en este acercamiento a este personaje que puede contestarnos con su vida, con su contexto, muchas de las preguntas que ahora tenemos. Y ahora escuchemos Novedad de la Patria. Para Cuenta Conmigo en su sección Novedad de la Patria es que tengo el gusto desde aquí, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, de comentar acerca de este compendio de cuentos cortos de su autor José Martín García Campos que se encuentra con nosotros en esta ocasión. Y en esta obra breve, pero premiada en 2016 en Michoacán a estos premios de literatura que aún se estaba impulsando este tema, es que José Martín García Campos nos presenta en un compendio de 12 cuentos cortos una serie de aberraciones que ocurren también en esos espacios del confesionario, con aquellos actores que debieran de acercar las almas hacia una plenitud de divinidad y que sin embargo no se consigue porque están en unos espacios que también son sacrilegados. Así es que José Martín García Campos en confesionario me hace recordar a Ernest Hemingway que nos dice que escribir no es complicado, te acercas a una máquina de escribir y escribes, pero también sangras y eso es lo que logramos encontrar en estos 12 cuentos cortos. José Martín García Campos, muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a usted. ¿Qué podías comentar acerca de tu libro? Divido las partes confesionario, la primera parte de esto que nos comentaba, la parte cruda, la parte fea, intenta hacer una crítica a la Iglesia Católica, digo esto de intenta porque el lector es quien va a juzgar si lo logra, esta crítica de la realidad de los crímenes que cometen sobre todo los sacerdotes, no todos, no estoy generalizando, pero sí casos particulares que nos damos cuenta hoy en día son muy reales. La segunda parte en cambio es una, así lo veo yo como una recompensa a la fe, a la fe de las personas que creen en la Iglesia y como la recompensa también está, es la religión misma. Confesionario es una obra corta, se lee quizás en una sentada, pero se lee con una capacidad de reflexión o que nos lleva precisamente a esa reflexión tan necesaria en la sociedad que hoy debe estar más que pendiente precisamente de las aberraciones que no debieron ocurrir y menos en aquellos espacios que están consagrados para acercar a esas personas buscando precisamente el perdón, el perdón divino. para Cuenta Conmigo en su sección Novedad de la Patria José Martín García Campos Confesionario una lectura altamente recomendada para todo el auditorio de este importante programa cultural. Llegamos al final de Cuenta Conmigo les agradecemos su atención los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas un buen libro a la mano nuestra mente abierta y el espacio que prefiera.